Continuamos en Atrévete Y hoy en día nos hemos vuelto nosotros mismos nuestra propia marca Somos el producto Pero ¿Cómo funciona eso? Para eso tengo una invitada súper especial conmigo Ella es Ana Jiménez, bienvenida Ana Gracias, gracias Gracias por estar aquí conmigo Y bueno, tú eres experta en esto de marca personal Y además tienes un libro que se llama Celebrity Clips Del cual vamos a hablar porque me encanta ese título ¿Cómo es ese tema de la marca personal? ¿De dónde nace eso? La marca personal consiste en tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos una marca Igual que las marcas comerciales Vamos a tener también una audiencia, un público Y vamos a crear una comunidad Y para ello necesitamos conectar con ellos Por eso es muy importante que definamos muy bien cuáles son nuestros valores Nuestra personalidad, nuestro estilo Y que sepamos también a quién le estamos comunicando Para que entiendan solamente con ver nuestra cara En qué le podemos ayudar a ellos ¿De dónde te nace a ti esta idea de ser experta en marca personal? ¿Cuál es tu trayectoria? Yo venía primero de la agencia Yo tenía una agencia Pero antes de todo eso yo era periodista Yo trabajaba con medios Trabajaba, tenía un blog incluso de moda Y la gente me conocía por quién era yo con mi nombre y apellido Y cuando me creé la agencia la gente no me encontraba La gente me buscaba pero no me encontraba porque estaba como escondida Detrás de la marca de la agencia Entonces hice un proyecto paralelo de marca personal En el que dije bueno mientras que estoy con la agencia Voy a crear una página web con mi marca personal Y voy a ver Las dos vías llegaban a mí Pero bueno Una era de marca personal y otra era agencia Y dije voy a probar Y en menos de tres meses ya tripliqué la facturación Con la marca personal porque la gente me encontraba Muchas veces nos escondemos detrás de la pantalla Detrás del nombre de agencia Y lo que hay que hacer es exponerse para que la gente te encuentre ¿Qué tipo de profesiones son digamos que viables para ser una marca personal? Porque no sé una persona que tiene una marca de ropa De pronto no tiene que hacerse a sí misma una marca personal ¿Cómo funciona esto? La marca personal cada vez está creciendo más incluso dentro de la empresa Ok Porque incluso las grandes empresas me contratan para formación in company Para que sus empleados generen una marca personal O sea se hagan reconocidos en su sector Y eso también aumenta el caché digamos el reconocimiento El posicionamiento de la empresa La marca personal se trata sobre todo de diferenciarte dentro de tu competencia ¿Vale? Y que tú seas especialista en algo Para que tú puedas ser como incluso reconocido Líder de opinión en una temática concreta Entonces coach, abogados, entrenadores personales, marketers O sea cualquier persona que sea especialista en algo puede crearse una marca personal Que esté brindando un servicio Hoy en día todo el mundo quiere ser celebridad en las redes sociales Y tú escribiste un libro que se llama Celebrity Tips ¿De qué se trata esto? Sí, son 20 tips para convertirte en un Celebrity en tu sector Que consiste en ser conocido dentro de tu ámbito y con tu público ¿Vale? Y ahí en ese libro lo que hago es no solamente las redes sociales Sino yo apuesto por la zona mágica que yo llamo Que es como uniendo lo online con lo offline ¿Vale? Realmente somos personas, comunicamos con personas Y muchas veces nos olvidamos de esto De hacer medios, de hablar contigo O del networking o de hacer eventos ¿Vale? Y está todo el mundo con el online que está fabuloso Tenemos esas herramientas Que incluso muchas de ellas son gratuitas Y tenemos que aprovecharlas Pero no todo es eso Hay un tema y es que hay muchas personas Que les da miedo comenzar su marca personal Porque creen que ya hay demasiada competencia Mi idea ya la tiene esta persona Y esta persona tiene 2 millones de seguidores Yo tengo 300 seguidores ¿Yo cómo voy a sacar esto adelante? ¿Cuál es la posibilidad para esas personas Que están comenzando y que de pronto piensan Que su idea ya está afuera Para crear una marca que de pronto Yo lo llamo la huella digital Tenga su propia huella Eso es el error más común que tiene todo el mundo Que piensa que para crear un negocio Y que funcione Tiene que reinventar la rueda ¿Vale? Y todo lo contrario O sea, los negocios que ya funcionan Lo único que tienes que hacer Es modelarlos Hacerlos con tu propio estilo Porque de la manera en la que tú lo haces Nadie más lo va a hacer ¿Vale? Yo para ello siempre le digo Que tienen que tener en cuenta 5 cosas Que son el quién Que eres tú O sea, tu personalidad Tus valores El qué Que sería tu especialidad El por qué Tu historia Tu expertise El para qué Que sería el propósito Las metas Que tú El motor Que te mueve A hacer lo que hace Y el para quién Que sería tu público Si tú unes eso O sea, nadie Nadie va a ser igual que tú Sí, definitivamente Nadie tiene tu historia Y hay un tema Que es el de la historia personal Muchas personas dicen Que entre más Una persona Aonde Su historia personal O toque Digamos que fibras En las otras personas Logra mayor receptividad En la persona Que lo está viendo ¿Es eso real? Sí, sobre todo Cuando tu historia Es inspiradora Para tu público ¿Vale? Sobre todo Si tú has pasado Por lo que ellos Están pasando Y tienes el resultado Que ellos quieren obtener ¿Vale? De tu historia Inspira Y por lo tanto Ellos te van a seguir Porque van a ver en ti Un ejemplo A seguir Para conseguirlo ellos Entonces Tú compartir Esa historia Le va a hacer A ellos pensar El yo también Puedo conseguirlo Pero hay un tema Que es el hecho De transitar esa historia Porque muchas veces Creemos que esa persona Que estamos viendo ahí Esa que le llamamos Celebridad, influencer De las redes sociales O de cualquier medio Realmente no lo ha logrado Ni la ha pegado todavía Pero en ese transcurrir Esa persona actúa Como si ya lo hubiera hecho Y tiene muchas personas Que lo siguen ¿Es esto viable? Hacerlo de esta manera Como que no lo he logrado Pero quiero volverme referente De esto que quiero lograr Sí, pero que tú Cuando tú quieres Hacerte referente No significa Que tú no hayas Logrado un objetivo O el mismo objetivo Que quiere tu audiencia Incluso puede ser Que a lo mejor No lo hayas conseguido contigo Pero lo hayas conseguido Con tus clientes O lo hayas conseguido Con personas Que trabajan contigo O sea Siempre hay que ser coherente Con qué comunicamos Y si nosotros Somos capaces De hacerlo con nosotros Con nuestros clientes O con lo que sea ¿Vale? Si yo digo Te enseño a facturar No sé Cien mil dólares al mes Y yo no lo consigo Ni conmigo misma Ni con mis clientes No tiene sentido comunicar eso Realmente estamos engañando Pero si yo soy una persona Que facturo Tengo casos de éxito Que también lo están haciendo Ese mensaje es totalmente válido Ok, sí Lo que pasa es que Por ejemplo Lo vi hace poco En una persona Un influencer Que está en el mundo Del fitness Y de la nutrición Y todo esto Y es una persona Que cuando comenzó No lo había logrado Y logró una gran audiencia Hoy en día ya lo logró Pero fue como un impulso Para esa persona Para hacerlo Y para digamos Que comprometerse más Con su marca Lo cual de pronto No es lo más correcto Pero para ella Fue un impulso ¿No? Bueno Igualmente Si ella tenía Lo hizo con la estrategia De ir consiguiendo Y que la fueran acompañando Realmente con la marca personal Lo que hacemos Es conectar con las personas Si ella con sus mensajes Aunque no lo haya conseguido Estaba comunicando Estaba conectando Con esa audiencia Que le apoyaba A hacerlo Válido ¿Y cuáles son esos tres tips? A la gente le encantan los tips Que necesita una persona Para crear esa marca personal Como te he dicho Primero que empiece a ver Comunicar realmente Qué es lo que hace Cuál es su especialidad Y a quién comunica ¿Cuál es mi estilo? Porque mi estilo Aunque yo comunique De una manera O sea Nadie lo va a hacer como yo Porque tengo una personalidad Una manera de hacerlo Y que lo tenga claro Porque no va a poder conectar Con un público Si yo por ejemplo Tengo un estilo Más slow Más desenfadado Y tal No voy a conectar Con las personas De más alta sociedad O algo así Hay que saber De qué estilo partimos Importante también La hiperespecialización Muchas veces Queremos ser muy genéricos ¿Vale? Pero si yo por ejemplo Soy entrenadora de perros Especializada en perros agresivos Sí Las personas que tengan Un perro agresivo Van a preferir Tratar conmigo A trabajar con uno más genérico ¿No? Y por último Que tengan muy claro Definir su cliente ideal Y cuando digo Definir el cliente ideal No digo Ah pues mi público Son mujeres De 30 a 45 años ¿No? Es que eso también Es muy amplio Muy amplio Porque mujeres de 30 a 45 años Puede ser Tu madre O sea Tu hermana Puede ser tu prima Puede ser tu vecina Y entre ellas Son totalmente diferentes ¿Vale? Entonces Hay que partir más De la base De no solamente A niveles O sea Datos a niveles demográficos Sino también psicológicos El interés de las personas Exactamente ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es? ¿Cuál es su problema cotidiano? ¿Qué es realmente lo que le preocupa? ¿Vale? Ahí es donde tenemos que partir Y en el tema del tiempo ¿Cuánto se demora una persona En construir una marca Que sea digamos Que productiva O monetizable O viable? Depende O sea Hay estrategias Muy potentes Que en muy poquito tiempo Puedes empezar a facturar Incluso si no tienes página web ¿Vale? Se puede crear incluso La página web A la par que se crea esa estrategia ¿Vale? Y yo incluso tengo clientes Que en una sola semana Con una estrategia Y sin tener página web Ni nada Han conseguido facturar Cinco cifras O sea que realmente Eso de que Voy a empezar a facturar Dentro de mucho tiempo O algo de eso Sí porque eso es un tema Que se ve muy común En las personas Que hablan de marca personal Y es Bueno Dentro de tres, cuatro, cinco meses Comenzamos a facturar Pero pues Y en ese periodo de tiempo La gente necesita De alguna manera Vivir de su marca Porque es un proyecto De vida ¿Cuál es el mensaje Más concreto Que tú Envías en este En este libro Y por qué Las personas Tienen que tenerlo Todos los días Al lado de ellos ahorita Sí bueno El mensaje más potente Que puedo decir yo Ese mensaje Es que la gente Se tiene que exponer Si tú realmente Quieres ser referente En tu sector Adiós miedo a las cámaras Adiós miedo a hablar en público ¿Vale? La gente te tiene que ver Te tiene que Tú tienes que estar ahí Tienes que tener visibilidad Porque si no La gente no se acuerda de ti Tú tienes tu vida La gente tiene su vida Sabes La gente no está pendiente A que tú existes ¿No? Entonces Tienes que impactar en ellos Cuantas más veces mejor Se dice que Hasta que tú no impactas Siete veces En la mente De una persona Ya sea en internet Offline O como sea La gente no te recuerda Bueno entonces Tenemos que estar En todos lados Y por eso yo soy Partidaria de ese Mundo Que une El online Con el offline ¿Vale? Y que ahí es donde sucede La zona mágica Porque al final No están viendo en todos lados Y dicen Ya la vi el otro día Y ahora la veo aquí Y ahora la veo en Facebook Me sale una publicidad Es como Uy Esta persona Importa Exactamente ¿Y qué pasa con esas realities? Esos realities Que se han formado En Instagram Que me levanto Lo que desayuno Saco a mi perro Llevo a mi hijo Al colegio ¿Eso es necesario Para lograr una marca personal Viable? Necesario no Pero si conecta Con tu audiencia Sí ¿Vale? Siempre Como te digo Siempre tenemos que saber A quién la estamos comunicando Si esa audiencia Que nosotros tenemos Le gusta Y para ellos Tramite cercanía Todo eso Genial Y si para ti Conecta también Vale Pero tampoco hay que esforzarlo El Ay ahora tengo que contar esto Ahora tengo que contar lo otro Porque así voy a tener más seguidores ¿Sabes? Eso depende De cómo seas tú Y a quién la estás comunicando Bueno Ya saben Para ser una marca personal Nadie mejor Que Ana Jiménez Ahorita estás en Miami Vienes de España Cuéntanos Qué vienes a hacer aquí a Miami Sí bueno Estoy haciendo Así algunas entrevistas Y demás Tenía algunas reuniones Y sobre todo Eso Estoy preparando por aquí Programas De formación Para Para personas Que necesiten exponerse Ya sean los medios Para que aprendan A comunicar sobre todo ¿No? Porque Si tú tienes Un mensaje Y lo estás comunicando De manera incorrecta La gente no te entiende ¿No? Entonces si la gente No te entiende No comprende ¿Qué haces? La gente no te compra Y eso es lo que tenemos Que trabajar Para que nuestro público Realmente conecte Con nuestro mensaje Bueno Muchísimas gracias Ana Por haber estado conmigo Aquí en Atrévete Y a todos ustedes Les digo Atrévanse A ser su marca personal Y llegar al próximo nivel Mostrar esa huella digital Eso que tú tienes Diferente a todos los demás Ana muchas gracias Gracias Continuamos aquí En Atrévete Y no se pierdan Mi próximo segmento Porque les voy a hablar De cómo reparar su crédito Gracias 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 Gracias